En Meridiano 61 encontrás la respuesta que necesitas, como también la encontrás en Sancor Seguros junto a Federico Crespo. Grupo Sancor Seguros, máxima protección en riesgos laborales, cobertura para tu salud, protección para tu hogar y alternativas para el agro. Grupo Sancor Seguros, en Bombal Mi 398. Luciano, lo que va del mes de agosto se registraron varias lluvias en el distrito Bombal, en los campos de la localidad de Bombal de esta zona. Contanos cuántos milímetros aproximadamente cayeron y si este milimetraje fue parejo. Bueno, en la localidad de Bombal en el mes de agosto van aproximadamente unos 135 milímetros. Sí han sido pareja puntualmente en el distrito Bombal, no obstante en otra zona, si nos vamos más hacia el este, de Mugueta para adelante, llevan un registro aproximadamente de 200 milímetros o más. Más tirando hacia el oeste, los milimetrajes son un poquito menores, no llegan a los 100, pero muy buena lluvia para el mes de agosto. Teniendo en cuenta registros anteriores de años pasados, la lluvia caída en agosto, ¿es normal estos 135 milímetros? No, no es normal. Estamos muy por encima de lo que es el promedio para el mes de agosto. En la zona para el mes de agosto el promedio está más o menos en 30, 35 milímetros. En este, bueno, los 135 que te nombraba hoy estaba muy por arriba de lo que es el promedio en la zona, ¿no? El problema es que esto no lo pronosticaba nadie. Si nos remitimos a lo que dicen los climatólogos, si bien van todos de cabeza que sea un año niño, puntualmente las lluvias las empezaban a dar para del mes de octubre en adelante, si bien entrando ya a la medida de primavera. ¿Esta situación entonces puede ser compleja para los cultivos? No, no, no. A ver, siempre que llueva para los cultivos es bienvenido. Las lluvias son malas cuando son en exceso y fuera de época. O sea, si son en exceso, cuando uno está llegando a cosecha siempre no es bueno, ¿no? Y ahora entonces los pronosticadores han cambiado su visión, ¿sabés lo que pueden llegar a prever? Teniendo en cuenta que considera un año niño y las lluvias venían en octubre, llegaron en agosto, la primavera y el verano, ¿pueden ser muy lluviosos? Mirá, los pronosticadores lo que dicen y lo que venían manteniendo hasta ahora es que las lluvias se iban a empezar a dar desde mediados de primavera hacia adelante. Puntualmente lo que se está dando hoy es que, o lo que están diciendo hoy es que las lluvias van a empezar en octubre, va a haber un pulso de sequía entre, no sé si de sequía sino de lluvia un poquito menor a lo normal entre noviembre y diciembre y sí van a ser abundantes en enero y febrero. Es lo que mantienen hoy los climatólogos, ¿no? ¿Y eso hace prever entonces que puede llegar a desarrollarse una buena siembra y cosecha para lo que va del año 2002 y 2013? Sí, venimos encaminados como para lograr una buena, por lo menos una buena siembra, de arrancar con un perfil bien cargado como para arrancar con una buena siembra, ¿no? Se supone que va a ser espectacular, o sea, de arrancar por lo menos bien y después puntualmente si las lluvias se dan como se pronostican van a venir excelentes para los cultivos, ¿no?